Se supera, ah mira aquí están todas pecan de esto, a todos se les pone esto más Bueno chicos, lo hemos vuelto a hacer, gracias al vídeo anterior de la gran guitarra que fui a mirar para comprar, me contactó otra persona para mirar otra gran guitarra aquí también en Galicia, esta vez un poquito más lejos, vamos para Vigo, estoy aquí saliendo de Santiago y nada vamos para allá, la vemos, les voy a enseñar absolutamente todo lo que les voy a revisar igual que en el otro vídeo que de autos les gustó bastante, así que nada, vamos para allá Señores, es increíble, el peaje de Santiago a Vigo yendo por la autovía 6.70 en un principio y luego 10 kilómetros más adelante 4.60, eso es sólo la ida, luego me tocó volver otra vez o sea más de 20 euros en peaje para ir de Santiago a Vigo y de Vigo a Santiago, qué locura Dios, literalmente en este coche gasto más en peaje que en gasolina, qué locura, qué locura He quedado aquí en el estadio del Celta de Vigo, para mirar la gran guitarra, bueno señores, ahí viene la gran guitarra, sí señor, vamos allá Bueno, aquí ya vamos detrás de ella y no pareciera charumo ni nada, ahorita le dio una pisada ahí saliendo del semáforo y todo parece estar bien. Aquí tenemos la gran guitarra, vamos a empezar a ver un poco los daños de carrocería que era lo que teníamos Ahora ya lo probarás conduciendo, porque creo que va fino, va de puta madre Tenemos esto por aquí, luego esto por aquí, un poquito soltado aquí el paragolpes, rayoncito Luego este por aquí, lo vemos un poquito aquí adelante, está un poco descuadrada la defensa Aquí llevo el golpe, esto y esto dobló para atrás y hago yo el capó aquí y por aquí en la visada Luego esto de por aquí, vale, aquí estaba hablando con el chico, me dice que el motor ha sido cambiado Bueno, se agripó el turbo, agripó el aceite y tal, y se agripó el motor y le pusieron el motor nuevo, tiene facturas allí Tiene la geometría del turbo cambiada, vale, tiene facturas también de eso Nada, ahora le voy a poner la máquina y bueno, voy a darte una pequeña vuelta general así como para que lo veas Lo que probamos es la otra también, vamos a darle la puerta al maletero Este maletero abre bien Vamos a mirarla por debajo un poco Cierra bien Esto hace ruido igual que todas Vamos a mirar un poco aquí adentro Estos pases de puerta están perfectos, no tienen opción ni nada Bueno, ah, mira, aquí están, todas pecan de esto A todos se les pone esto un poquito por aquí, la tontería Vale, aquí adentro la tapicería Vamos a tomar, vale, ahora aquí adentro ya tenemos la tapicería El techo, bueno, tiene un poquito de un par de manchillas por ahí Pero nada importante, no está roto La tela está bien aquí Aquí está un poquito hundido y reparado Aquí tenemos la llave, tiene un problema en el cuadro Me dijo el chico ahora que de hecho esto lo tiene aquí un poco así desmontable Así porque tiene un problema con la clavija que va aquí atrás Y entonces que a lo mejor cuando a veces cae en un sitio así y tal Esto se desenchufa y que nada, que es la clavija que lleva allá atrás de esto Vale, por ese lado esto Vamos a encenderlo un momento Dentro le funciona todo Vale Aprenden todas las luces y apagan todas Vamos a confirmar a ver bien, vale A ver si hay un check engine Vale, me comenta el chico que tiene el problema que te comentaba este El típico fallo del filtro de partículas Que le enciende la luz a la sierra y se lo limita Eso era lo que te comentaba, que había que vaciarlo Y eliminarlo tanto electrónicamente como físicamente O sea, se vacía y se elimina con una repro Se elimina eso, se elimina la GR y también se tapona la GR 100 kilómetros Vale Entonces voy a meter la máquina y Ahora volvemos aquí y damos una vuelta de carretera Vale, ves, lo que tiene es este problema Que tiene una patillita ahí rota La patillita que lo bloquea en el sitio Entonces claro, cuando coge un bache muy fuerte o algo Pam, se desconecta, me dice aquí el chaval Tenemos Aquí detrás Bueno, si en plan no se ven muy mal A ver O sea, están reventados los silenblocks estos Es normal, a todas se les revientan No se si se ven ahí en el vídeo Pero a todas se les revientan esos silenblocks de ahí arriba Silenblocks del grupo trasero Están tocados Les pasa a todas Vale, por aquí abajo Todo se ve bien No se le ven golpes raros ni nada En la carrocería El transfer se ve bien Se ve golpeado El soporte este que el otro lo tenía roto Pues este está bien Por ahí Por ahí Por ahí Vamos a ponerlo para la parte de adelante aquí Y vamos a ver aquí No parece tener ninguna pérdida de aceite Se ve todo aquí bastante seco Los capuchones de los palieres se ven bien Este Y aquel La cremallera La cremallera Todo se ve bastante seco por aquí Vale Ve que no gotea nada Ve que no gotea nada Aquí arriba en el motor Todo con el recto Ya verás Aquí se ve todo bien Lo dicho el motor este fue cambiado porque tuvo un problema y le gripó el motor Porque tenga pocos kilómetros pues Se lo han cambiado por eso Aquí vamos a levantar esta tapa un poquito Pues mirar Se ve bien Ve que aquí está la marca del motor de desguace Vale Bien los inyectores no parecen perder ni nada La bomba tampoco Este resumen es normal Vale Muy bien pues Por este lado Ya listo Vamos a darle una vuelta a ver que tal Este era el otro que no se veía cuando estaba el capó abierto Este pequeño descuadro aquí El aleta Sabe hay que cuadrar aleta Capó Para golpes Y el para golpes trasero Ponemos contacto Enciende todo Y vamos allá Ve ahora vamos probando Ya lo que te comentaba antes Da la luz de la sierra Por el tema de Bueno puede ser probablemente filtro partícula Ahora de todas maneras En lo que acaba la prueba Le voy a meter la máquina un minuto otra vez Y ya mira efectivamente de donde viene esa luz Porque ahora ya aburre los fallos Y me va a quedar el fallo guardado Por eso lo que te decía que hay que hacer la prueba en carretera Para que no salga este tipo de cosas Y saber si es lo que lo tiene o no Bueno vamos a buscar un caminillo ahora Para probar un poco las tracciones Y luego vemos lo que es la lucecita esa Y poco más Vale bueno ahora si vamos a meter aquí el reductor Ya estamos aquí en un pequeño caminito de tierra Pisamos punto muerto, embrague y freno Ya directamente la corta Y cayó la corta La larga Y cayó la larga Perfecto Vamos a probar la corta primero Arrancamos en segunda Poco a poco Vale Lo siente bien Si no está en la entrada de la casa de alguien Jajaja Todos saben que haces aquí Bueno aquí ya podemos dar la vuelta yo creo Si da la clase Aquí hay un desnivel y hay unas piedras Si ya lo veo Vamos a meter para acá así No, esto es... Esto sube Sube, sube Si Vamos un poquito para atrás Ahí No, tengo una pasita de aviviana Vale Vamos arrancar aquí en primera Con la corta A ver como sube aquí Vale cojo un nudo Vamos para atrás ahora Un poquito Ahí Ya podemos ir un poquito más Y aquí ya salimos Vale La primera es cortica de carajos De... Vamos a probar aquí de una vez ya saliendo La larga Paramos Un segundo Punto muerto, no? Si Bueno, pero tengo pisado la embrague No pasa nada No, yo porque tampoco controlo mucho Pero... Si Este es porque no se entera De si está en punto muerto o está en marcha Si fuera automático Ahí sí Si fuera automático ahí sí Porque tiene sensor para saber en qué marcha está Pero en este caso como no la tiene A ver, la recomendación Es lo que dice aquí la pegatina esta Es eso Que lo pongas en punto muerto Pero bueno No pasa nada Si tienes pisado la embrague No pasa absolutamente nada Bueno, la larga también funciona correctamente No pareciera sonarle ningún palier Ni nada por el estilo Vamos aquí para abajo otra vez, no? Si, si Vale, vamos a quitar aquí la larga Para no quitarla luego Y tal Igual tengo un segundillo en salir Porque estamos aquí parados Vamos a andar Y... Lo ponemos recta en las ruedas Un punto muerto Soltamos el embrague Y ahí quita ya la marcha Perfecto en segunda Y nos vamos Vale, la 4x4 funciona correctamente Vamos ahora otra vez a donde estábamos Metemos la máquina un minutillo A ver que es el fallo Y... Por mi parte Yo creo que ya estaría revisado Un pequeño vistazo donde marchar y ya está Vale, el aire acondicionado No le funciona el aire frío Eh... Parpadea aquí Esto es porque le falta caja al aire acondicionado Bueno, aquí estamos ya leyendo los códigos Que nos quedaban aquí al final Eh... En el de motor Eh... Lo que nos arroja era... Un segundo Este que está por aquí Que es el... El... P242A Si me equivoco Es el sensor de presión del turbo Luego lo miramos bien en internet Pero bueno, aquí no me sale el nombre del código Eso... Le hacemos un... Rápido borrado aquí Y... Vemos que nos vuelve a arrojar Y ya está Vale, aquí ya me metí en la centralita De... El aire acondicionado Y efectivamente estamos sin gas en el aire acondicionado Entonces puede ser que tenga una fuga O... Que sencillamente cuando le hicieron el cambio de motor Pues desconectaron el compresor Lo conectaron y no volvieron a cargar el gas Pero bueno, en fin, no tiene gas el aire acondicionado Y no va Bueno chicos, ya... Eso fue todo por la revisión de la Gran Vitara Ahora voy ya de regreso de... De vehículo para Santiago Y me acabo de enterar Oye, mire ese hombre que bonito Parece que rápido y furioso Es que usaban Doneto y Brian Y... Y los amigos de Doneto Para... Para robar los camiones Está súper guapo Pues lo dicho Eh... Le mando las fotos Le mando los videos al cliente Oye, mire, el coche está así Me ofrecería esto Eh... Hay que hacerle esto Aproximadamente Te puede gastar esto Lo siento si no se ve mucho Pero bueno, ya es de noche Ya no escucharon la historia Iré poniendo alguna foto De un video aquí por detrás Y no... Y... Y pues sí El tipo le dice Mira, eh... ¿Sabes qué? Ahora me quiero quedar el coche Oye, pero eso lo hubiese decidido antes No hago el mecánico viajar 200 kilómetros Pagarle la ira Hacete la revisión Más desplazamientos O sea... Vaya locura O sea, vaya locura La gente la verdad es que Se le va la olla y no avisa O sea... Se vuelve loca la gente Y no avisa Que locura El tipo Tiene la gran ventana publicada en 6.000 euros Está... Como la acaban de ver en este video Pero bueno, voy a dejar toda la... Evidencia del coche, ¿no? Por aquí Eh... Pues yo le digo al tipo Bueno, mira, más o menos Este se tendrá que gastar esto en chapa Eh... Aproximadamente esto es mecánica Tiene la luz en la sierra Hay que vaciarle el DPF Y mandarlo a eliminarlo electrónicamente Para que no dé problemas Porque... Se puede limpiar, se puede cambiar Y va a volver a dar problemas otra vez Entonces lo mejor es eliminarlo Porque pasa el ITU y todo sin él Pero... Eh... Perfecto el otro Tenía 207.000 kilómetros Era de una empresa De leña Que esos piden En el campo Y el coche estaba Bruntal Estaba completito Si, de chapa estaba Completo caos Pero comparado con este ¡Wow! Perfecto estaba el otro Bello El coche ya fue a Madrid El blanco El otro Ya se fue a Madrid Ahora creo que ya está en Canarias Ya O sea... El coche ya hizo, no sé Mil y pico kilómetros Y... Todo perfecto Eh... Y nada, este... El tipo... Vale, lo que iba Estaba pidiendo 6.000 euros En el anuncio La otra se vendió por 7.000 euros Como estaba, eh Estaba perfecta Con todos los fallos arreglados No tenía ningún problema No la... La... Lo de la Sierra Turbo nuevo Bueno... Eh... Este está pidiendo 6.000 euros Y ya mi cliente Negoció un poco con él Y le dijo Oye, mira, pues... ¿Qué te parece? 5.500 Vale, te lo voy a hacer Menos de eso, nada Vale, perfecto Pues mando al mecánico Para que lo revise Y ahora que yo marcho Que voy camino para casa Ni siquiera he llegado a mi casa Eh... Nada, le mando la foto Y los videos al cliente Y el cliente me dice No... ¿Qué me hizo este? Que no vente el coche Que... No sé qué Yo le he comentado Para que me hace ir al mecánico Para que me hacen pagar un mecánico Para que vea el reír No, bueno, eso no es mi problema No sé qué Si quiere el coche Se... Le voy a ofrecer 5.000 Y tú dices Oye, no Lo mínimo son 5.500 Que fue lo que ya hablamos Por lo que te dice venir aquí A que vinieras el coche Vale No, ahora son los 6.000 euros Mira Lo único que puedo decir Es que el que actúa mal Le va mal Y... A lo mejor Alguien le está ofreciendo los 6.000 euros Y vale Él va a irse Los otros 6.000 euros Tú probablemente Vayas a tener un problema Con esa otra persona Que te lo compre por 6.000 euros Así que Haz el bien Y no mires a quién